Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en las instalaciones de la Liga Vallecaucana de Tenis, donde se hizo la Copa Indervalle-Cosat, con muy buena participación de países y con muy buenos jugadores en esas categorías de 14 a 16 años. Hemos invitado a Andrés Pinzón, director de esta Copa Cosat, que tuvo su parada aquí en Santiago de Cali, además que es el director de desarrollo de la Liga Vallecaucana de esta disciplina deportiva. Nos alegra, Andrés, saludarlo y de antemano felicitaciones, salió un muy grande evento. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por generar la nota, por estar pendiente del desarrollo de un evento que es realmente importante para el tenis juvenil nacional y suramericano. Bueno, 13 países y más de 18 deportistas que dicen a las claras lo importante de estar aquí en Cali. Así es, tuvimos nueve países suramericanos presentes y cuatro países de Ecotec, Centroamérica y Estados Unidos. Tuvimos 218 participantes, una ardua semana, mucho trabajo, programación, campos de práctica, calentamientos, en fin, una serie de cosas que logramos sortear bien por el personal que está actualmente trabajando para la Liga Vallecaucana de tenis. Las instalaciones las tenemos en óptimas condiciones para poder desarrollar esta edición. ¿Comienzan a descollar ya nuevas figuras entre 14 y 16 años, entre masculino y femenino? Así es, este es como el puente del tenis junior hacia ya la transición al profesionalismo, claramente en la categoría superior que es la de 16 años, algunos ya con 15, 16 años están jugando ITFs que son la siguiente categoría, que es sub-18, y bueno, esto es claramente como el puente hacia el alto rendimiento. Hemos tenido en versiones anteriores a tenistas profesionales actualmente como Juan Martín del Potro, como Santiago Giraldo, Alejandro Falla, pues nuestros nacionales y otros tantos que han brillado a nivel mundial. ¿Sin sorpresas entre los campeones? No hubo sorpresas, en 16 años varones, sobre el papel, el favorito era el paraguayo, pero Lora de Bolivia saca adelante el partido y se corona campeón. Eso es de pronto lo más destacado. Entre los colombianos, ¿qué balance hacen ustedes, entre los colombianos, los vallecaucanos, que hicieron parte de este COSAT, el nivel en el que se encuentran ellos, y que también sirve de preparación ya mirando los próximos Juegos Nacionales? Bueno, de esos 218 deportistas que tuvimos esta semana, 14 fueron colombianos, vallecaucanos 7, hubo varios destacados. La verdad es que en la categoría de 14 años, tener a Emanuel Alares, a Sara Patiño compitiendo a este nivel es satisfactorio. En la categoría de varones, en 16, muy destacados, Juan Caicedo, Nicolás Hurtado. De hecho, Nicolás Hurtado salió ayer directo para Lima a la siguiente parada. Estamos preparándonos fuertemente para, tanto este año, para lo que son los Juegos Interligas, con los Juniors y con los profesionales para sacar adelante el Bicampeonato de Juegos Nacionales 2023. Ojalá así sea. Próxima parada que será en Perú, ¿verdad? Así es. Esta es la sexta parada de 10, sigue Perú, después Paraguay y termina Brasil-Brasil. Con doblete Brasil. Con doblete Brasil, así es. Bueno, Andrés, pues nos alegró saludarlo, saber que esto salió con muy buena calificación y que sigan llegando esta clase de torneos a la ciudad de Cali. Les agradecemos de verdad a ustedes por el cubrimiento y, bueno, que sigamos en contacto. Tenemos muchos eventos del calendario nacional, del calendario departamental, donde hay eventos que, precisamente en este momento, en el Club Cañas Gordas, desde el día de ayer y hasta mañana, estamos en el primer festival 2023, con niños de bola roja, que son 5 y 6 años, con niños de bola naranja, que son 7 y 8 años, y niños de bola verde, 9 y 10. Además de la categoría de sub-12, que es con bola amarilla. Qué bueno, todas son buenas noticias. Andrés Pinzón, el director de esta Copa COSAT, en Logros para Contar. ¡Gracias!